Cuanto más te atrevo, cuanto más te atrevo, más me vuelvo a lograr Y no tengo miedo, que tras mis cristales ya no estoy tan ruta Y ahora he prestado en tu etapa más profundo que he vivido nunca No trajiste el aire que me dio el respiro que me está salvando Te reto a ser capaz Quiero verte, que has despertado mis maneras más salientes Que has vuelto cálido el invierno y en tu mar he conseguido respirar La vida diferente, la vida diferente Es que quiero verte Quiero beber de boca a boca, frente a frente Quiero perderme y ser mañana al despertar Y maldizamos tu verdad Es una planta fuerte Es una planta fuerte Cuanto más pincelas, cuanto más te atrevo, más deseo te agarrar Que la vida es eso, es subir al cielo y es para la luz Ya estaré pensando, es brindar a mi solidad Y de camino a casa, de camino a casa Siento irte en camino, donde mi motivo y una cajada Y de camino a casa, de camino a casa, de camino a casa Quiero verte, que has despertado mis maneras más salientes Que has vuelto cálido el invierno y en tu mar he conseguido respirar La vida diferente, la vida diferente Es que quiero verte Quiero beber de boca a boca, frente a frente Quiero beber de boca y ser mañana al despertar Que nos pensamos tu verdad Que es una planta fuerte 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 momenta. Sonido. 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que quiero ver Que has despertado mis maneras más valientes Que has vuelto cálido al invierno y en tu mar He conseguido respirar la vida diferente La vida diferente Es que quiero verte Quiero perderte boca a boca, frente a frente Quiero volver mi tiempo mañana y despertar Igual que somos tu verdad Y eso me hace tan fuerte Y eso me hace tan fuerte Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!